Sí, como bien ha dicho, seguimos mejorando. Claro que era normal el primer partido, como estaba cansado y tal, ya estaba más fresco, ya estaba más tranquilo y bueno, seguimos trabajando por un partido más importante que el día 9. No, todavía tenemos que ajustar, sobre todo la parte física, pero ya estamos bien, ya estamos, hemos hecho un gran trabajo, ahora ya más con balón, hemos hecho un gran trabajo con la parte física, pero ahora ya con balón y estamos bien, estamos cada día mejor, pero lo más importante, como tú bien has dicho, que el día 9. Yo estoy muy feliz con su trabajo y yo creo que él también, pero todos los jugadores que tenemos ahí pueden jugar de primer medio centro, defensivo, como Tony que tiene para llegar, Luka Modich, Mateo que está jugando conmigo, jugó conmigo hoy, entonces el Real Madrid que tiene grandes jugadores tiene una gran plantilla. No, claro que Benzema, cuando no entrena se preocupa, porque es un gran profesional, ¿no? Que siempre quiere entrenar, siempre quiere jugar, claro que nos preocupa, pero seguro que para el día 9 va a estar muy bien. Yo creo que estamos haciendo un trabajo, sobre todo la parte física, ¿no? Al principio nos gustó mucho porque hemos corrido bastante, hemos corrido bastante, pero ahora ya estamos mejor, ya estamos tocando más en balón, al principio no hemos tocado tanto en balón. Y bueno, seguimos trabajando porque lo más importante es ya 9.